Vamos con Lolita Cortés. Resulta que Lolita Cortés, ah, Lolita, tremenda Lolita, acaba de declarar algo en contra de la academia. ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas que ella formó parte de, pues era la juez? Sí, y luego fue la maestra. A lo mejor los centenials ubican más a Lolita por otras cosas ya, pero pues muy popular en su momento en la academia, y sobre todo han visto esos videos emblemáticos que circulan en TikTok, ¿no? Le preguntaron que si volvería a trabajar en la academia, ya ven que va a cumplir 20 años la academia. Dijo, no ha habido ningún acercamiento hasta ahora, se ha hablado mucho al respecto y muchas personas se han acercado a mí por este tema. No la pasé bien, la gente ahí no me trató muy bien que digamos, al contrario, la misma gente de otros programas hablaban cosas espantosas sobre mí, fue lo que dijo Lolita Cortés. Entonces, esto nos lleva a recordar cuando ella dijo que todo esto que se armaba contra Yolette, ¿te acuerdas? Y contra Ilse. Y contra Ilse de Flans, pues era armado por el productor, ¿no? Que se lo decían en el micrófono. Ajá. Dice que a veces ni siquiera alcanzaba a oírla, porque había tanto ruido. Que no oía la canción. No, a la juez. A Ilse. Ajá. Pero que le decían, ah, pícale aquí, pícale allá, dile esto, ¿no? Que le decían, acábala, acábala, que era la frase. Ajá, exacto. Entonces, yo creo que a los programas que se refiere, que hablaban mal de ella, pues yo creo que se refiere a Ventaneando, ¿no? O a Venga la Alegría. Yo digo que Ventaneando, pero quién sabe. Sí, Ventaneando. Ajá. Bueno, total, que entonces Lolita Cortés dice que la pasó muy mal en su momento en TV Azteca. Pero yo también digo, Lola, también te pagaron súper bien. Y además, hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con Lola. Al final del día, pues ya era una mujer adulta. Pudo haber dicho que no. Final del día es una empresa que te dio de comer durante muchos años, ¿no? Y pudo haber dicho que no. Y pudo haber dicho no lo hago. Claro que pudo haber dicho. Y pudo haber dicho me voy. Pero estuvo temporada tras temporada. Exactamente. Ese es el punto. Dices tú, ok, me trataron mal en uno donde ya había firmado un contrato. A la otra no me lo vuelven a hacer. Pero lo volviste a firmar. ¿Cuántas generaciones estuvo? Pues eso pasa mucho cuando, ah, me voy de Televisa. Hablo mal de Televisa en Azteca. Me voy a Televisa y ya estuve en Azteca. Entonces Azteca es el enemigo. Y les encanta lloriquearse. Les encanta hacerse las lloronas. Ay, pobrecita de mí que me trataba. Pero ¿qué le decían? No dijo. No dijo. ¿Qué le decían? ¿Le decían cosas o qué? Pues sí, ¿de qué cosas? Eso se lo dijo a Javier Poza. Ah, bueno. Entonces es como de baja de dos rayitas, mi Lolita. No eras una niña. Ya eras una mujer hecha y derecha. Tenías a tus hijos. Dice que sus hijos la pasaron muy mal. Pues bueno, hay que hacerse responsable de lo que sale de tu boca. Aunque te lo estén ordenando, te tienes que hacer responsable. Porque ya eres un adulto. Nadie te obliga. Claro, y en la cámara tú, ella tiene la libertad de decir, Jolette, me encantaste. Exacto. O Jolette, no sirves como le decía, ¿no? Exactamente. Pero no porque a alguien se lo haya dicho. O decir, a mi compañera, por ser compañera, Ilse, yo no la voy a, yo no la voy a hacer menos. Pero es que era el show, ¿no? Ajá. Entre los jueces, la pelea. Bueno, la pelea de Lolita. Fue famosa por eso. Antes de eso, Lola Cortés la conocían solamente los que iban al teatro. Del teatro musical. Pero en realidad, cuando la conocen medio México, es por la academia. Entonces, yo sí ahí, yo no estoy tan de acuerdo que le haga la llorona. Porque digo, no, 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 no. O sea, vamos a ser honestos. Bueno. ¿Cómo ven? Yo creo que le decían ovni o algo así por cómo se vestía, ¿no? A veces llegaba con unos peinados así como la princesa Lía. Y también para decir, uy, me peinaban horrible. Bueno, pues, ¿y ahora? A ver, y luego ella dice, es que esto, y cuando fuiste a decirle cosas horribles a Sergio Goyri en Televisa, ¿qué? Ah, sí, es cierto. Ahí ya no estabas en la academia. Entonces, nada, no. Ella se, a ella le gustó el personaje que empezó a hacer porque le dio reconocimiento, porque le dio dinero y le dio éxito. Y luego tan es así que aparte le dieron un programa para ella sola donde era la mala, ¿no? Y tú te vas. En el rival más débil. Tú te vas. Ajá. Pero también se acabó a muchos. Pues sí, no, no, no te, no te me vengan. Mira, a Yolette. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que a Yolette le, 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 le dicen Lolita y le da colitis. Es que no les gusta asumir responsabilidades.